Aprovechando la oportunidad para hablar con distintos sectores, para compartir experiencias y sobre todo para comprometernos todos a ver de qué manera podemos construir esa Argentina que todavía nos debemos. Más allá de la coyuntura, siempre nos quedamos en la pelea cortita, pero hace 40 años que en la Argentina venimos retrocediendo sistemáticamente y hay que salir de ese círculo vicioso. ¿Usted cree que es factible unir al peronismo en estas circunstancias que están dando hoy en el país? Cuando digo unir al peronismo, peronismo y kirchnerismo. Yo creo que hay que unir a los argentinos, es mucho más profundo que eso. Yo creo que hay que ir a un gobierno de unión nacional en serio. Yo creo que la Argentina necesita que pasemos por arriba de divisiones de todo tipo y podamos construir esa Argentina pendiente. Y eso lo hacemos, a mi juicio, cambiando radicalmente la forma de gobernar, porque en la Argentina me parece que no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre. ¿Quién nos va a acompañar? ¿Habría posibilidad de una alianza? Nosotros en Alternativa Federal todavía no terminamos de construir el espacio, va a seguir creciendo. Queremos que sea lo más amplio, lo más abierto, diverso. Y en esa diversidad seguramente vamos a encontrar una buena oportunidad para que nuestra fórmula y nuestra propuesta sea lo más abarcativa posible. ¿Cómo calificaría hoy el gobierno nacional del 1 al 10, atento a estos 3 años de gestión? No soy nadie para puntuar a nadie, yo no soy el profesor de nadie, pero sí claramente los resultados no se han dado. La sociedad argentina claramente no está aprobando la gestión y eso obliga a pensar una alternativa competitiva futuro. Gobernador, ayer hubo una reunión en Cariló entre La Baña y Lifting, donde se habló y bastante de armar un gran frente. ¿Podría estar el sector federal de ustedes? Para mí es importantísimo. Son dos dirigentes, al margen que tengo afecto personal por ellos y hablo con mucha frecuencia. Nuestro espacio requiere de esa diversidad, de ese pluralismo, de esa fuerza para poder justamente no solo ser competitivo, sino expresar lo que desean los argentinos.